Vi este juego, muchos lo estaban jugando y le dije a Valeria, hay que probarlo Ni siquiera quise ver de qué se trataba Porque dije, no voy a spoilear, solo vi que está como el tren, todo el mundo lo está jugando Vamos a probarlo, porque es de más de una persona Y Valeria y yo lo compramos hace como dos semanas Pero de ahí yo tuve mucho trabajo, no pude streamear Entonces ya esta semana dijimos, vamos a jugar esta semana así, vamos a probar el juego Entonces, vamos aquí ¿Me escuchas? Sí, sí Ay, te escucho muy fuerte, ¿cómo te bajó el volumen? Esta es la protagonista A ver, creo que ahí está Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ok, mira, hay camas Mira, me veo en el espejo Y yo, a ver, espérate ¿Qué que sea? Espérate ¿Cómo para...? ¿Cómo picas, güey? Con E, a ver si es rosa A ver si es rosa, mira, mira, mira Qué guapetona ¿Me puedo agachar? Ay, Simón Vamos, pues Creo que hay que bajar Creo que esto es mi cámara Quedan tres días Y tenemos que conseguir tres mil visualizaciones Dice que tenemos que salir de casa Ah, mira, mira, mira El plan Ir al antiguo mundo Grabar algo que dé miedo Y subirlo a ScaryTube Hacerse viral Ah, mira, ¿cómo que nos vamos a hacer streamers profesionales aquí? Ya que no lo logramos en la vida real Ya sé Ya traigo la cámara Ya, qué bueno Vamos a ir a la puerta Aquí ¡Eh! Era un ladero Vámonos Mira, qué miedo Uy, hasta el micrófono se escuchó Como si se estuviéramos de que encerradas Qué miedo Sí, sí, sí Se escucha como cone, cone Ándale, sí, sí No mames, ¿dónde estamos, güey? A ver Mira, mira, mira Esto marca de oxígeno Así que creo que tenemos oxígeno Tú primero, güey Ay, ¿por qué yo? Como primero Un chin chapu A ver A ver Piedra, papel o tijera Papel Ay, güey, ¿cómo sé que estás ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? A ver, yo me lo ¿Qué estoy mostrando? Güey, qué bueno ¿Será que si hacemos ruido Lo atraemos algo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No mames! ¿Qué le pasa? Mira un hueso Me lo quedo Para mi colección Espérame, pero déjame grabarlo, güey Ah, a ver Aquí Ay, ¿dónde está? Hola, amiguitos de YouTube Acabamos de encontrar un hueso Parece ser de T-Rex Güey, hay que ir juntas Porque necesito que me alumbres ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿No escuchas la música? No, güey El camarógrafo primero Es el que tiene que captar todo Ay, escuché Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, grabalo, güey Ay, grabó Ay, hay otro Ay, hay otro ¿Cómo vamos? ¿Cómo le llamamos? Estoy grabando en Servi Es una tonta Corre, mi mamita A ver, güey ¿Y si tú te vas y grabas Y yo hago ruidos Y fingimos así como que Nos están espantando Y en realidad no Y finales un clickbait en la portada A ver, si me das la cámara Y tú alumbras ahora ¿O cómo se hace? Valeria, Valeria Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón No se puede subir, ¿verdad? Ay, sí, se ve Espérate, espérate ¿Qué hacemos? Espérate a ver si no se va Porque capaz que sigue aquí, ¿no? Pero si se va ¿Será que se va? Es que se escucha ¿No escuchas? Como pasitos Es que se escucha muy fuerte, güey No sé qué sé A ver, voy a volver a abrir Ok Yo grabo Creo que me da bien ¿A ver, tú vas? No Jamón Jamón, déjale ir, jamón ¿Pero no se va ahí o qué? No sé, ahora sí lo grabaste, ¿no? Sí, vámonos No sé qué andar Esas madres, güey ¿Y cómo sé si me hice viral o no? O sea, hay que ir a subir Hay que subirlo a YouTube Y hacernos... Digo, a ScaryTube ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo que es aquí en la pantalla? Ah, insertar un disco A ver Así que con E ¿Qué estoy dando ahí? Tira la cámara en la máquina de extracción de videos Dice Dice abajo de eso Tira la cámara en la máquina Ah, sí, es cierto Ah, será acá Ah, sí, es cierto Pero ¿cómo sueltas los objetos? Es lo que yo no sé hacer Con Q A ver Ya tengo el disco Parece The T-Rex Mira, mira, mira Ay, cabroso Ay, hay otro No, no, no Ese ángulo, güey, ese ángulo Los comentarios, los comentarios Sí, sí, sí Ay, a veces caigo bien, güey, el público me adora ¿Sabes qué? Voy a ser solicita ¿No podemos dormir? ¿Eso servirá de algo? A ver Dormir, ay, sí, mira Mira, pero yo me quería dormir de cucharita contigo ¿Compramos cosas? A ver, ¿qué? Pero, ¿qué son? Ah, linterna, bengala, linterna moderna De largo alcance No, pues hay que ahorrar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Estamos cuarenta Bien triste Bueno, al menos este canal sí monetiza porque el mío, ¿no? Este es otro lugar, ¿no? Muy buenas a todos Bienvenidos aquí en el final En un IRL Del... No sé de dónde estamos A ver, güey, aquí no hay que separarnos porque Es un laberinto esto Va, perfecto, yo derecho a tu izquierda Si gritas, grabo Va ¿Qué es eso, güey? ¿Qué suena? ¡Ay! Güey ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me cuento! ¡Ay! ¡Qué me cuento! Me petate Güey, nos balancearon Último día No tenemos nada de views, amiga Ahora entiendo a los influencers Y su desesperación por tener views Todo cuesta Todo cuesta, todo cuesta Espera, güey, espera, espera, espera Tienes que darle un intro al video, güey Pues por eso no hacemos un canal Les ponte pilas, güey Este, ok Mira, vamos a empezar bajando, ¿ok? Ya estoy grabando, güey Ya estoy grabando, güey Ah, ok Mira, una escena así épica A ver, corte Bajando Corte, corte, otra vez, otra vez De esta arriba, de esta arriba No Grábame saliendo yo de acá, ¿ok? Pero necesito que... Oh, no Puede ser selfie, güey Puede ser selfie Este se ve muy cagado, güey Va Y tú hablas, ¿ok? Tú das la intro Ok, ok Tú me dices 3, 2, 1, ahora Hola amiguitos de YouTube El día de hoy estamos en un lugar abandonado Dicen que aquí se aparecen enanos, brujas Y no sé qué más podemos encontrar Así que... Y NPC de TikTok ¿Me electrocutaste, Pedrito? ¿Me electrocutaste? No mames, vi uno de esos así me cagó A ver, derecha o izquierda Yo digo que allá arriba Espera, te escucho algo Espera, no te escuché nada Aquí, pero Mira, se dice que aquí Se dice que aquí Vivía un señor Que... ¡Ah, ah, ah! ¡Un señor! Que se despertó Que se despertó ¡Ah! ¡Me cortó! Amiga Amiga Adiós Adiós Debes de grabar ¿Cómo me está comiendo? ¡Y graba! Estoy grabando, estoy grabando ¡Ay, mira! No mames ¿Puedo grabar tu cuerpo? ¿Y ese fue el monstruo? ¡Cincaza, padre amigo! ¡Desfuga! Denle like No olviden comentar Suscribirse Y activar la campanita ¡Gracias! Amiga Reviví ¿Viste? Sí te grabé muerta ¿Sí me grabaste? ¿Y me grabaste cuando me tendía en la boca ese güey? Sí, creo que sí Ah, ok Eso nos va a traer muchas views Y ahorita no voy a grabar, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Ya! No mames No les gustaba, güey Que te murieras Es que me quiere el público Son piquilovers Digo piquis Ay, maldita sea ¿Por qué dije piquilovers? Dale, güey No las alcanzamos Ingresos por anuncios Pero mira Por anuncios nos dieron Amiga Hay que ir otra vez A ver ¿Lista? ¿Lista? A ver, pero primero la presentación Pero otra vez como que bajando, ¿no? ¿O no? Ok, sí ¿Lista? En tres Hubiéramos hecho un Get Ready With Me, güey O algo así Qué buena idea tuviste Ven acá A ver, tú a las dos salió el tiempo De que ¡Hola, mayores! ¿Cómo están? ¿Y tú? ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Qué quieres hacer, güey? Seamos, este, los Los Las polinomias Las polinobias, güey Ok Así de Hola, polinobios ¿Cómo están? ¿Va? O sea, todos van a ser nuestros novios Sí, ok ¿Va? ¿Listo? Tres, dos, uno Ahora Hola, polinobios Ah, polinobios 3, 2, 1 Hola, polinobios ¿Cómo están? ¿Otra vez? Ok, la verga ¿Sabes qué? Tengo ganas Tengo ganas Hacer un ejercicio matemático, güey Escucho algo Graba, 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 graba Estoy grabando, estoy grabando No, ¿tap? Ah, ya Tómonos, selfie, tómonos, selfie Yo te estoy grabando, güey Ok, ok, ok O sea, madre Y hace algo Amigos, el día de hoy voy a ver Si me puedo ligar a ese güey A ver si me pela, ¿ok? Amiga, no sabe nada Ahí viene otro Viene su compa Viene su compa Y como que no quiso que lo ligara El chapulín, güey El chapulín Mira, creo que no me ha superado Porque vino aquí a visitarme Hola, aquí estoy Mira Ay, yo creo que quiere contigo, amiga Mira Sí, sí, sí Pero escucha los pasos, güey Simón, pero no hay nadie O sea, se fue el otro vato Ah, mira, tengo que conocerse con él Estoy grabando Estoy grabando Estoy, 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 estoy Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Estoy, estoy Ay, ya me saltó, güey Ya, ya con eso, ¿no? No sé A ver, ahora voy a bailar El baile de la ranita al lado de él, ¿ok? Ok, joder, joder Ah, ya me salto Ah O sea, aquí llegó el encendimiento De la nada te come el vato Sí, güey Güey, pero con eso nos hacemos virales 100% Estoy segura Confío en mí Pues 600 No está mal Madre, güey Pero necesitamos 3,000 Güey, pero es que no entiendo a la gente O sea, se supone que les gusta ver a personas torturándose Y ahorita que me comió Ay, este que feo video No sé qué Fregados Es como que, güey ¿Qué quieren? ¿Que suframos? No estamos contentos con nada Bye